No quiero cumbre que no aporte calma y rompa mis arcadas Podríamos ser Dios pero la vida es complicada Si no quieren volar que haces con alas Por mi raza y mi mamá que no estaré mal ¿Dónde estás? Mi raciocinio no me deja pensar Sé que me va a estallar la chota porque escucho el tic tac ¿Y qué más da? Si no quieres volar no pilles droga Mi cabeza no es tu soga porque debo cambiar Mi filosofía es no idea Por eso gasto money pero vivo mi vida No quiero estar en un cielo rodeo de flanders ¿Va qué molestarme? ¿De qué me sirve un mundo de disfraces? Solo recuerdo que nací, que pasó el tiempo Me bajo con y donde siempre ¿Qué coño ha cambiado? La vida es bella pa' que tiene más de un chavo Pero el que no tiene tanto tampoco lo pasa mal No os repetís como un mine, soltáis peligros yo cine Vuestro drama se hace thriller cuando historias no coinciden Y a ese árbitro que me elimine No tengo líder ni crimen, limpio la huella antes de irme Son training homes dando que hablar a las cheerleaders Quieren tu mano pa' ficharte y pa' que firmes Venga coño no te flipes Mis putos huevos son mi business Miles de símbolos en páginas en blanco Lo que hago no es pa' tanto mientras siga este globo girando Cuando me da por saber me acabo empapando El cambio viene solo, hay que aprender a no forzarlo Y adaptarlo a tu rutina, nunca di por acá pa' mi vida La movida es ser selecto pa' no morder la podrida No exit significa que es verdad y salida Aunque no la encontrarás hasta que acabes la partida La realidad se asimila si la ves desde otras vistas Estoy tirando freestyles con colegas pa' tus pintas Me hace vomitar tu rap y el de verdad me flipa No existe intimidad, encuentran tos y te investigan En ninguna liga, rotando en campos de espigas Si fumigan no respires hasta que entres en mi espiral Piensa que todo el resto es relativo porque todo se expira Mi propio punto de mira como el suicida Os repetís como un vine, sueltáis peligros yo cine Vuestro drama se hace thriller cuando historias no coinciden Diré a ese árbitro que me elimine No tengo líder ni crimen, limpio la huella antes de irme Son training homes dando que hablar a las cheerleaders Quieren tu mano pa' ficharte y pa' que firmes Venga coño no te flipes, mis putos huevos son mi business No tengo miedo, no tengo miedo, al menos de los niños No tengo miedo que no aprovechar siempre Conchase que lo hayan mucho, aunque fueran mucho No tengo miedo que no la huella antes de irme No tengo miedo que no me enamoraba No tengo miedo que no me enamoraba Lo que no me rompa No tengo miedo que no me enamoraba Con la conciencia se hace más que con las armas Pero son necesarias para implantar el dogma El miedo hacia la pupa, no obligatoriamente tienen palas La relatividad de la estructura que nos marcan Cualquier número cuadra para llenar sus arcas Y apartan si no aportas en los actas Dame un día que no existan normas, chispa y gasolfa Verás como to cambia, estas paranoias no se pagan En verdad me la toca lo que hagan Porque por más que me queje no modificaré nada Lo mío es toma y daca, si no quita Recibió palizas por pariques de llorica, si no mola Sois taladradoras, crees que tanto ruido cabe en mi pompa Los oídos a otra cosa con las ondas No me creo ni la mitad de lo que soy, eso me honra La alfombra roja pa' otro menda Dije que subo pero vuelve el puzzle y senta unas caderas Con pensamientos en salir de escena Y en lista de espera con decimientos Con pensamientos en salir de escena Ríos visérgicos y paramos desiertos Criamos nuestro cuervo, el que nos hace creer despiertos Nos arrancó los ojos de mirar pa' dentro y vimos llanto Nos debatimos entre curo, plagas y ni saber serlo Me gusta tu programa y si me llaman soy Saddam Los corto al toque, absorbo el chakra Donde estaban los que hablaban de humildad Cuando había que practicarla Chupando de un bote y follando a hombres con falda Primando sin ofrendas Un trofeo a lo que aporto no me aporta que aportar Solo rayarme en mierdas Follaste a tu país, no quedan tiendas Y los que estaban dentro entraron en sectores sin control de ventas Quieres guardar el mar en frascos de miel Deja el vaivén de esta mano por si me cortan un pie Busca tu sitio y pon el ancla en él Fabrica un tótem Y rézale Reza para consolarte y no enfrentarte al ser Si eres la madre de este error Al menos llévate el cadáver Haz algo por él, quémale No queremos una cruz y un esfuerzo que nos la vale Compartimos una luz detrás de un túnel Dudo que nadie se salve Droga y papel Valiosas conclusiones en un taber No hay villanos de Marvel No hay villanos de Marvel Busca para encontrarme Solo puedes capturar mi carta Estrellas son rotos en sacos Puedes ver la luz Cambian la cara del partido y rezan verosimilitud Ni lleno de CUS, ni lleno de TUS Signan mierda a PUS Reciclo el odio en verdad es al ritmo Bueno la caca donde la esconde El rabo de la rata entre tus hombres He visto más claridad bajo cielos nublados Que sus páramos con cielos azules llenos de roces Hablar implica conocer, pero quien conoce Son suposiciones de lo que se esconde Ni uno en la cara ves saber, es solo el nombre La superficie oculta el contenido, rollo cruces, totem, sol Río en nombre de la frustración con camuflaje Estar al mando implica arrodillarse y no me sale Soy más feliz cuando bebo, soy más feliz cuando follo No sé por qué coño querría conquistarte Mi paz mental, lleno el cielo de tierra y construyo suelos Con la sangre arriba, pero al fin y al cabo entero Asomado en la azotea de sedas que a cielos pienso Pa' que contentar algo tan pequeño No vamos de parvelas, composiando y natural Nuestras vecinas contiguas siempre escuchando un buen rap Se quejan, mentes cerradas, puertas abiertas Segundos menos graves, sentimientos en las apariencias Preparan las maletas pa' otra esencia La vanguardia making hip hop con pureza Canalizando la poca esperanza en esto que nos queda Y haciéndola más grande que el cargo de un famoso cualquiera Oh mamá, toda la semana haciendo planes, haciendo nada World is the drama Yo que vacío en sus miradas, soy oro, soy plata Soy cobre, soy palabra, el mundo no responde a mis hate Miran realidad en el croma y dicen amén Totón en su caverna y yo en la refe solo whale Sabes que es mentira lo que vemos, pero oye Soy azulejo en distinta pared, misma shed y geometría pero en distinta pared Es como pica entre suelas, si comes misma mierda ¿Quién es Nike? ¿Quién es fake? Mirada pragmática Si no me das utilidad, no va a ir pa' na' Por eso me miran, pero no me miran Es como ver la estampida, pero no al animal Si tú es genética, no hay nada que mirar, me vuelvo pansexual Me miran con cara de asco y me la pelas en mi paz Te abuse en cada forma de actuar Porque todo fue inventado, visitantes del masacar Veo correr el tiempo en playback, como flashback Fuck that, veneno es su lengua Reglazonismo es la manera de pensar Solo réplicas de réplicas pa' na' pa' na' na' Copamos de parcelas, composiante y natural Nuestras vecinas contiguas, siempre escuchando un buen rap Se quejan, mentes cerradas, puertas abiertas El ruido es menos grave, sentimientos que las apariencias Preparan las maneras pa' otra esencia La vanguardia, making hip hop con pureza Canalizando la poca esperanza en esto que nos queda Y haciéndola más grande que el carro de un famoso cualquiera No soy patrimonio universal hasta que esté fosilizado Hablan y me miran que bien disimula el decorado Ajenos a este globo antes de nacer les contrataron Cuando pilléis el truco dejarán de controlaros Esclavos mirando por encima Presumiendo de cadenas y de lo que no les quitan las ratas Que dejaron ya la cloaca pa' vivir cual señoritas Pero les idolatras se transforman tras cortinas Me animan a ver la vida por lo menos Ya desde bien pequeño, alejado de lo que me impusieron Soy un cielo porque tierra es agujero Llegar a úteros descalzos es más fácil para los ciegos Me elevo por encima de la media de los grados Si no me he escrito esta mierda en verano Nado hasta el fondo, ya que indago en cualquier época Comportamiento ilógico, movilizado por cuerdas Que me cuentan, si lo que piensan no se acerca a alguien que entienda Y yo no capto, hago y pillo bueno pero no su cacho Primero achaco a lo más básico y de ahí parto Wow, yeah, simbiosis pura con lo que no está infectado Algunos se ven de lejos, otros hasta haber entablao Más que conversación y tiempo Bad Shadenish, Mel's Rout, you wanna be nothing, go out Autoexigencia es mi virtud No puedo parar hasta que huela el ataúd Conversaciones with the moon Así aprendí a valorar la luz Underground, River da mil vueltas a Pro Tools No sé si me explico cuando saco mis punch Los mejores planes salen con la music in my room Si mi ruido tiene forma de a luz ¿Qué puede hacer el pladur? Con todo el hip hop que sacamos cada afternoon El inválido es aquel que no quiere ver El que se cree que en el después encontrará el ayer Hemos maltratado tanto al tiempo que curamos Espanto de envejecer en el vacío no hay arnés He soñado con ello y lo he visto con lucidez Me lo explico muy clarito, Lucifer Estoy de 10 porque sé que nada es tan malo como muerte Se aprende a valorarlo antes de que sea inerte Conseguí volar sin parapente por el monte No encontré ningún duende pero sí el norte Sí un donde dejar volar mi suerte con opciones Cómo acomodarte en viajes con transiciones Mal interpretado, más que acusar sin culpa Pero una cosa lleva a la otra y se volvió culto Hasta los ojos del más culto Hay mucho idiota que no admite la derrota Y se conforma si esa empresa gana el fútbol Creen pertenecer a algo Y os monetizan a partir de ese sentimiento falso Pensan que eligieron, pocos nos salvamos Desde nanos presionándonos hacia el cuadrado En la rutina entramos pero aprendimos modos para escaparnos Invirtiendo al cuadrilátero Only to see the horizon de vez en cuando El resto afronto el paso Soy un capullo, solo choco contra muros Y mi paso es firme Es porque también firme mis errores y me sirven Solo quiero sonar libre Darle un beso a mis padres y a mi hermana Para antes de dormirse Roban a honrados Y por mis huevos que este otoño cruzo el charco Más y sé por quién es lo hago O a quién quiero ver caer Por quererme ver cadáver El miedo ya no irradia ni mi estómago Al fin y al cabo solo somos mente y carne Y si quiero puedo engañarme Pero no vale la pena Me encuentro en ese punto en que todo va bien Con presión en la siena A la hora de entrar en escena Es real como marrones de impacto Tormentas de cuchillo y amenazas Que consigo trajo Más de mil consecuencias Hasta que importe un carajo Las dolencias y la venganza Es un buen trabajo Sopeso las veces que me caigo Y las que me levanto Las que vuelvo cansado a mi cuarto Y las que pienso si el día sirvió de algo Las que acepto el mal yo Las que pregunto si merezco tanto A quien llorar, bros Quien nos pone a salvo Solo nosotros Por eso el amor en desfalco A causa del orgullo y del murmullo En algún falso atraso Son los resultados de esos casos A solas es otra historia Pagar facturas de cosas que casi ni usas Arreglar papeles con la altura De una puta montaña rusa Y volver destrozado por doce horas sin excusa Hace que pase a escribir frases Y vienen a buscarme Y no he llegado Me esperan y no es en balde Con treno y el hop show Fumando una tarde entre samples Veinte y una tarde This is music in my garden Soy productor de mi pad Dile tu abús que no puede volar Vivo un modo onírico tranquilo En un marco real Rezo psicología palmasacar Nadie quiere respirar por respirar Simple como eso Me veo pequeño como Stuart Wood Abrazo el caso igual que Meku Y sobra el resto Mami bachatera Colegos fabriqueros Porque cojones me ha dado a mi por esto Estoy soñando Realidades vivo el doble Lo saben todo como Santa y Hugo Si haces el puzzle Pero no entiendes las piezas De que te sirve No encuentro límite en mi celda Yo solo run and run Como Shaggy Salir de par y currar Y estudiar un poco en clase Le dieron pan a Peter y Gil a David Vinimos con locos y gastos El pan lo trajeron mis padres Reciclo mi aire Si no soy yo quien va a soñarme Peces y panes Hasta Comte engañó a la gente Cariche y sangre Lo que provoca el baile Os expulso lo haces tuyo Nada más que haces Me frustro en bucle Mi puta cabeza es la que me juzga Y no pienso darme un abrazo Para hacer las paces El arte de la guerra en la vacuna Simplificar la realidad Es conformarse La escucho respirar en otra dimensión Su aliento no es mío Soy lo que tengo Lo que me dejó Apaga el ventilador Río hasta en verano Niño Tú me coges o me dejas Viene el ojo ajeno paja Pero aquí no me interesa Soy la teoría Y aún se cuelan con madrejas Tengo el ojo lleno de no coño ¿Por qué no me dejas? Soy un sobrao en esto macho Engancho el beat y aplasto Me empache de buena música A la luz y le hago ascos Como he chutado de adrenalina sin saciarnos Dame espacio si me canso Buena shit del extra radio Comprimo el tema y queda pura crema Paleado Aparecimos porque aparearon todos contagiados Rozando estado material sin llegar a tocarlo Si me cruzo todo el mar no será para pillar plactón Hip hop rutina desde el corro a la tarima Soltar un par de rimas Sentir la medicina Escucho el puto bombo y lo demás se me olvida Aprovechando como el que veo y de cerca que termina Con tantos planes en mente que alguno oxida Cocino de muerte pa'l que me oiga y darle vida Preguntas o piezas de tri bajándome en estampida Y yo sin bater y tirando de pilas Al auto privas Van de dignas y las bienesquinas Las tratas como se merecen y quedan sorprendidas No me intimida alquila que saca el metal y vacila Me voy con mi pedal de gira Me incitan porque el mundo no se hizo pa' lloricas Y sin saber el cómo están cabrando al gorila Transformo ira en nata líquida por líneas La única forma de salida está en la mente y no te la indican La chaca de esa chica si solo te perjudica Gomigas con insectos para llenarse y vacía Hasta que no tenga hijos no daré de comer crías Como rappers con complejo del padrastro que espía Virra india pa' amenizar esta agonía Si manchas limpia no ser que sean la alcaldía Ellos se motivan con su canción repetitiva Yo no duermo sin mi vida creativa Impersonalizando, rollo timers Recompilando datos a los farmers Escapando con mi chica, no como macandres La compañía y soy importante Impersonalizando, rollo timers Recompilando datos a los farmers Escapando con mi chica, no como macandres La compañía y soy importante Contemplando la perfección de lo simple Me siento bombo caja abajo y soy libre No existe stop que valgan y el hambre ni el sueño lo consiguen Converse más profundas con mis compás que en el cine Hipocresía en cada muro de intentos de redactores A tu exigirnos es hacernos mayores Si descoloco mis planes es pa' exprimirlos el doble Edades mentales me la chupan las transiciones Porque la gran mayoría están impuestas por nobles En otras épocas en las que no éramos ni jóvenes Inexistentes en un espacio-tiempo inverso Te basas en lo que cuentan, justificas que recuerdo Yo les observo un second sin alteración alguna Más que suficiente ya sé dónde no carbura Tanta diversión paso factura Hay que elegir entre la tumba o quedarse con la duda Madura, la niebla no evapora Si no aprendes a moverte a oscuras porque la luz no llega por natura Urra sin pensar si no será tortura Crecerás cuando ese campo se convierta en ciudad Quiero convers profundas con mis compás en el Tíbet No aspiro a Gandías y a confines Capto auroras bajo ondas like delfines Todo depende de cómo lo catalicie Impersonalizando, rollo timers Recopilando datos a los farmers Escapando con mi chica, no como Macandres La compañía y soy importante Tú dónde estabas y naciste ahora matando tu era Recuerdos son fruto del creo, de a mí me suena Le damos forma a la idea y de la mente a la materia Porque todo está en tus cables internos Amor y otras penas transformando su ahora en siempre Instinto materno en quien no vio el riesgo de muerte A salvajamos al hombre que no sonríe por metales Imponiendo una cultura que a nadie vale Historia compartida, un punto de vista encrustado en líneas No he pasado desde a Winston modificando noticias En la entrada está la salida, viviendo dentro de cajas de piedra Ya ni respiras, a no de deslips away Contraposición del soy con el debería ser Reflexiones son ojeras, tacos que esquivan suelas Si siempre soy pa' que pensar en ayer Decodifico pensamientos en braille Porque sobresalen en conversación de calle ¿Quién eres tú si nadie es nadie? Inventamos nombres y nació todo lo que ya estaba antes Más yet, nos reinventamos por etapas Ni la piel es permanente, ¿qué va a ser de ti? Viajes al pasado con cerrar los ojos Respiro tiempo malgastado, ¿quién lo hará? Mal acostumbrados sentidos piden dosis Me he chototirado cosas más guapas que todos tus concis Si manejo no va a ser en algo dócil Me anima a lo difícil, escondo al reptil poniendo cara a imbécil Así me adecué a vuestras costumbres No intento aparentar que asimilo lo que me dicen Tanto se contradice con su forma de pensar Que ya ni me molesto, afirmo y pienso Que se olvidarán matices sobre talación de troncos Y yo con mis troncos Si no soy yo, las grandes empresas me dejarán sin bronquios Apiro de esa mierda si me aleja del horno Episodios momentáneos, si no salgo voy al hoyo Nadie quiere entrar, pero sí, cotillé al meollo Niñas dando el password de su coño Cuán veloz creció su tallo Si me concentro, sé que puedo acariciarlo Tengo el todo en paso, pero no sé hacia dónde cojones darlo Mejor trátame de estatua Que me arce de sabotear tus charlas Pa' mí es paliza, si no amortizo Con lo que me hablas Imaginando los esquizos sin pantallas Porque qué bien disimulan en transportes con el táctil Miran a otro lado, temen lo que está ocurriendo El agujero es vuestro Salir difícil, me acuesto y me voy lejos A lo más alucinógeno que encuentro Libre elecciones, humanito cabuto Lo que no me afecta no me importa en absoluto Let's go putos Labor social es suicidarse como curco Lo temen como al susto, como el gatito al bulldog Mentalidad toli, todo el día running En conflicto pero juntos como putos junkies Hago el toli como un toli así, killing me softly En la sociedad pocos socios y muchos panolis Ya me resolveré mañana Avanza un paro en la mente, la acción y las ganas Ya habrá tiempo para contarse ganas Y echarnos a las caras todas las cagadas Shit, nego, nego Todos dan, yo no he sido Asumo lo que jodo, le echo huevos como espiro Yo miro, sonrío y poco más chico Están esperando que muera pa' darme cariño Sin reciprocidad no hay tuyo en lo mío ¿Quién dijo, 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 dijo Yo que sé qué pollas dijo De tanto hablar solo se hace el oído En esta plaza no hay fantasmas, solo yo en mis ruidos Yo soy mis hijo en catatrópico, amor crudo Mis tempestades las provoco yo, yo en su culo Me prometí que serías feliz, estoy tan triste aquí Ay mami, de lo que hay a lo que hubo Se me descompone el alma en cada verso Yo solo busco poder salvaros a todos La música es mi templo, el rap es mi refugio Ahí fuera se respira el caos Digo en las grietas de las manos de un ser divino Que está en trance o en coma Lo suficientemente distraído Como para ignorar que estoy vivo Dame paz, dame calma Para poder recomponer el alma Hoy sé que nada es perfecto Nunca conoceré a mis ídolos Llevan doscientos años muertos Estás perdido, rema Tú no me conocerás Y aunque te quemes todos mis temas Odio al novato que va de creído Y al old school que te habla de unión Y luego no te pasa el micro, tío La droga te hace robarle a tu madre Y las mujeres te hacen apuñalar a tus amigos Quieres fama para no poder salir ni a la calle Espero que por hacer las cosas bien No tenga que esconder mi imagen Mi suerte no la cambio ni con tréboles Al fin y al cabo sin desgracia no hay héroe Bajo al parque ya no es igual que ayer Me voy de fiesta pero ya no me llena, joder Desde los quince autodestruyéndome Desde los quince Desde los quince Desde los quince Oigo dictados en la mente pero no les hago caso Cuando me comprendo siempre llego con retraso Porque el humano es humano y no consigue el retroceso de sus actos No more pactos, me quedo escuálido, te dan por válido Lo que no consigue el rango, si quiero un cambio hago exterminio como a dinosaurios Estoy fosilizado como el náufrago olvidado, hago señales de socorro a los astros Si nadie enciende las luces como pa' ver un camino Yo palco el entorno e interpreto los signos Como seguir un rumbo fijo ignorando los atajos, no soy tan down Me preocupa menos el dónde que el cuándo Depresión en áticos, movimiento en el bajo Si tú eres ajeno, ¿cómo vas a sentir algo? Le dimos tiempo al tiempo y se nos fue de las manos Si algo te jode, solo quémalo, si quema dale un trago ¿Has pensado que en el espacio puede que haya un planeta como este? ¿Igual que este? O sea que te estarías fotografiando a ti misma En un universo paralelo Juegos de crío, seré saliente, sea terrículo Entiendes la llama con el fuego que quema al individuo Soñé con tus defectos y soñé contigo Y sé que no cambiaste tú, sino mi forma de advertirlo Conocerte a los chuchos, bailar entre tus pechos Solo recuerdo que te quise un puto océano Pero tú es temporal, igual que los tatus de Chedos Al querer hacerlo eterno, se nos complicó el asunto Yo habito mi vicio, tachones en mi sien Cuando tu aliento vestía mi piel Supongo que todo es tan pasajero Que olvidas la causa, pero sigues una misma pauta Así que, que, ahora que Volver a ti o perder Montar el puto puzzle como yo sea que De que me sirve un cuerpo diez que no me entiendan Semi-loca o semi-cuerda, pero sé Cómo va todo Mis métodos son fármacos para tu psicólogo Me sacabas del lodo Encontré paz en mi colchón Cuando apoyabas tus hombros a tortazos Y caricias en redes del cuadrilátero Calculando los días para sentir tus glúteos Jugamos sucio cuando no existe el cansancio Concretamos un espacio sin llegar a estar vacíos Pero las mariscadas no son nada sin los crustáceos Así que sigo dando pasos en falso Esperando a que alguno temprano acierte el dado Hanado en contra del mar para arreglar lo equivocado Que tus besos me sepan aunque sea salado Porque estar solo solamente puede hacer daño Y tus manías de ese enamor han pasado un año Lo prohibido está en las huellas de tus manos Dejas de marca en cada poro palpado Calabrándolos Cuando empiezas a encapricharte con alguien Siempre encuentras un motivo para creer que esa persona es tu media naranja Cualquier motivo vale Como sacar fotografías del cielo nocturno, por ejemplo A la larga Sería una costumbre irritante Que motivaría una separación Se desbordan los océanos Se avecinan tormentas Los volcanes erupcionan Los humanos los encuentran Las montañas erosionan Por el clima que demuestra Que se busca una conciencia que ha acabado con la nuestra Se desbordan los océanos Se avecinan tormentas Los volcanes erupcionan Los humanos los encuentran Las montañas erosionan Por el clima que demuestra Que se busque una conciencia que ha acabado con la nuestra El alma tiene la transparencia del agua Por eso el fondo nunca se ve Porque no hay una balanza que tenga el poder de mantener a la conciencia equilibrada cuando encuentra el placer La vida es el enigma que el humano le pregunta al tiempo Desea me fallo si me desearás conocimientos Nunca hubiera tomado esas decisiones si supiera que cada recuerdo es fase de arrepentimiento Fase de comportamiento nivel cero Empezamos a entendernos aunque no seamos sinceros No me sirvas más te quiero en esa copa de emociones Porque son mis intenciones lo que tus dos ojos vieron Cómo se saca una mirada de contexto El defecto que se acepta es el que nos hace perfectos Necesitamos odio y también sentir afecto El pretexto de la vida no se entiende en otro aspecto Desertamos nuestras tierras por dejar correr el agua Y ahora quién te soporta si la costra está arrancada Veo arbustos en bucle sobre mi llanura de andadas A subastas con palabras pujas altas No se sale por patas si la cagas a fronte y paga Crearon un mundo que me da arcadas Porque a la cota llegaron ratas que corrompen la natura Insecticidas en pastillas como curas a su ayuda Se te desnuda la vida, ves sus curvas y te apuran Niveles infinitos de laberintos de dudas Todo se cuestiona estando a tanta altura Duele tanto ver la realidad con un ojo por la ranura Os nublan idealizando os bruma Mi música besta pura Cada huella les vale pa' tu captura Sin bandera como patria es mi conducta Alejado de lo que abunda Yo y mi tundra frío por norma Cambia el concepto para evitar la mentira ¿Quién es aquel parguela y quién es el kila? Esos fuckers sueñan con ser love makers No me entienden, soy realismo en otra perspectiva Todo musulmán es terrorista Y tú un idiota por pensar lo que te incitan Te tienen loco con Podemos y Siriza Todo es misma puta mierda en otra puta mierda Perspectiva Yo soy Gil de nacimiento Mi gilipollismo es crecimiento Desarrollo Yo que sé de mí no me conozco Podría fingir pero sería hacerme un feo No me miro y no me miro y no me miro no Hay cosas que ni a cachos ni de golpe tron Lo que Dios lo creo con la imaginación ¿Quién cojones eres tú pa' decirme que no soy Dios? Se desbordan los océanos Se avecinan tormentas Los volcanes erupcionan Los humanos no se encuentran Las montañas erosionan Por el clima que demuestra Que se busca una conciencia que ha acabado con la nuestra Se desbordan los océanos Se avecinan tormentas Los volcanes erupcionan Los humanos no se encuentran Las montañas erosionan Por el clima que demuestra Que se busca una conciencia que ha acabado con la nuestra Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Ya... ¡Suscríbete! 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 Info loco, el recoveco se volvió famoso y ya no renta tanto echarse el rollo Desde que tengo recuerdos me como el coco, recién usado no me como un toto como otros Dejar de comer mocos y hacer algo por vuestro entorno, libero átomos con aspavientos sordos Cuento con los de a bordo y no con posibles dudosos, porque no estamos pa' incumplir en el negocio Viciado al sacrificio si no, no hay beneficio, con la mirada en el tapiz en punto fijo pienso Otros creen que no estoy cuerdo o que no soy de este sitio, me paran mucho y siempre limpio Ni yo me encuentro torteando al portador del cetro, pa' que se entere el pueblo Que el que no vale un centavo cobra costa nuestro, no te digo resultado hasta que masco el hecho No hablo más de lo debido si solo sospecho, sorprendido por los reflejos en luz oscura Veía problemas en miniatura, mi locura es ínfima delante de todas tus dudas Consecuencias por las travesuras, se apura And I'm a lady lover, a smooth kid that I run up in your baby mother And I'm a lady lover, a smooth kid that I run up in your baby mother And I'm a lady lover, a smooth kid that I run up in your baby mother And I'm a lady lover, a smooth kid that I run up in your baby mother Te olí en mute, probé del bote, el rintidire es un error pero te imanas a sus fauces Sé mi nombre igual que sé lo que vale, si palpo cien no me veo un trajeao de noche La travesía es larga pero amena, es yo un moment que queda, te escucho tapando el oído y poniendo la oreja Cada día llego a casa con heridas nuevas, pillo costra y tiro pieles muertas pa' seguir la senda Me bombardeo como USA, cuando el tonto va de listos cuando se ven las excusas Están mirando al lado equivocado con la lupa porque la verdad al fin y al cabo asusta Voy con cuchillo de carne a cortar pescao, romper el plato Me quiero tanto que me daño, si digo y no escucho de los hormigueros llanto ¿Qué te hace pensar que tú eres más afortunado? Del chocho al nicho, lo que del dicho al hecho Soñar manchar techo, limpiarme como nuevo Se están tirando flores pa' cubrir defectos Pero yo no voy a fiarme de un pibe lleno de pétalos Hablo conmigo pa' entenderme, wey No hay leyes sin ideales, ni leyes sin faves Me estoy jodiendo pero me va ok Tapando desajustes, volviendo aquelo a las seis And I'm a lady lover A smooth kid that I run up in your baby mother And I'm a lady lover A smooth kid that I run up in your baby mother And I'm a lady lover A smooth kid that I run up in your baby mother And I'm a lady lover A smooth kid that I run up in your baby mother Yo, 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 yo ¿Qué más me da el futuro? Sí, no lo tengo enfrente Vueltas en mi cuarto y en mi mente Me lo suelto estando ausente He visto tanto falso omni Muchos rappers vive cómics Yo, 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 yo Classic shit que se te pega como sticks El hombre se hace kitsch y paseamos nuestros tris Ni lo pienso si ya lo perdí No me arrepiento porque de todo aprendí No lo vi venir y ahora con ojo de halcón Estoy pendiente aunque me encuentre en otra dimensión Píllalo cabrón Cuanto más ves desde arriba de esa copa Menos en el exterior Efecto dominó las neuronas de la razón La caridad hacia el impostor Hace que no haya filtro para esa mierda de canción Y que cien mil nenes te quemen pero yo no Pienso en algún suicida que demasiado aguantó Sé que me escuchas, pocos me conocen Pero si tú estás, no necesitamos the others Si te identificas sole Sigue toreando para ignorantes con opiniones Esto es la central, le entran y se escucha el crack No hay leyes, solo huevos en esto del rap Sin perder el folle le damos detalle al DAF Que les follen sabemos que luego copiarán Esto es la central, le entran y se escucha el crack No hay leyes, solo huevos en esto del rap No wax, pibra kebabs con mis compas Centralizando, soltando bombas Que todos necesitamos a alguien El que no es un alien No, no sorprende ya a quien No es difícil hacer que las cosas cambien Solo está en uno el motor necesario para su arranque Más difícil es alimentar lo estable Si tuviéramos la fórmula, ¿cuál sería el avance? No, somos crios, eso creo Para hablar de chances o changes Y no, de lo que no nos irradie Formas de pensar distintas en un concepto En estos papeles con tinta hay más vida que en cientos Ah, cuenta gotas con T con cuatro en mi templo Y hoy son conservados como lo mejor que tengo Tú, compáranos o párate a ver si entilate Sin adornos ni quilates Y si no quita te oso, pesa que aún esperándote No das alcance a tres aún De espaldas calan a la antinatural, al check Esto es la central, entran y se escucha el crack No hay leyes, solo huevos en esto del rap Sin perder el folle le damos detalle al DAG Que les follen sabemos que luego copiarán Esto es la central, entran y se escucha el crack No hay leyes, solo huevos en esto del rap No wax, pirrakebabs con mis compas Centralizando, soltando bombas Somos, seremos constante, opción pragmática De la teoría a la práctica solamente hay ganas Le dimos forma, son y decimos palabras Que dirán del mañana cuando vuelva a ser ayer Al que lo sabe todo no le importa nada Solo encuentro inestabilidad en mi piel Tras la fachada, mi dios está alzando como esperaba No saben de nada aunque conozcan bien el quién Y yo que me quiero mucho Pero que dudo del chucho que sonrían los plutos ¿En qué momento mute? El charlatán se me hizo mudo y vato se hizo mute Somos basura espacial, pulvo de estrella sigue siendo esciertos Es pendiente al que dirán yo pensando que hago aquí Fagan por rocas que digan lo que quieren oír tu company Oh oh for the money bitch Esto es la central, entran y se escucha el crack No hay leyes, solo huevos en esto del rap Sin perder el folle le damos detalle al tap Que les follen sabemos que luego copiarán Esto es la central, entran y se escucha el crack No hay leyes, solo huevos en esto del rap No wax, tirra kebabs con mis compas Centralizando, soltando bombas Estamos dando vueltas por la zona Fondos cotidianos, en el barrio no hay croma No es broma, todos detrás de una moda Vivo frigo y no coca cola y chapo bocas A veces dudos notas pero siempre honrados Dándonos de bruces pero aún más tragos Nos encontrarás flotados, otro level 12 grados Súbele el volumen por si no se han enterado Súbele el volumen por si no se han enterado No hay paz en mi cabeza, solo sosiego y calma Ni más perezas entre promesas del karma Oye a la luna cuando me llena No vayas de quedar si tu cora ya está mal Leima, sigo cheve Si no quedamos más es porque no es buena atarse a ninguna red Leima, todo vuelve Si las sonrisas de la finja se te da crema Oye mujer, ¿qué fue? La perucita ahora come lobos ¿Cómo voy a creer en cuentos y es hacerme el tonto? La perucita ahora come lobos Ahora se la come el lobo Todo vuelve socio ¿Cómo voy a vivir sin mí? Se han enamorado de sí mismos y la amen, Cris Yo a mi vida, a tu crisis Cosas de litris Por lo vaginis Yo el amor de París Su cielo no es mi cielo Por eso nunca estamos de acuerdo Yo que me pierdo cuando me elevo Ya me encontraré, ¿no? Así va este juego Oye ma, sigo cheve Ya tendré monedos pa' llevarte las seis cheles De momento tengo para fiesta Ya me llegará pa'l carro y te daré una vuelta y tal Say my name, my love Lo que yo quiero es ser serio como un adiós Ve a inspirarme un poco a ver si pienso menos La cosa va mucho mejor desde que murió Dios Quiero pensar un poquito menos, sé yo Ser un happy lelo Volar por mi techo Quiero pensar un poquito menos Ya le pondré mañana en las filas al cerebro Me lo lio y me dura todo el día Y el raperoso de gatas como Amy Vive en drama y viste como yo lo haría Mucho cara, norte y poco, dad la cara Take this, think about it Clásicos masgrados como el fuck the shit Lo cambio mi team, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Quién me va a aguantar con estos ojos de scream? Money, money, make money ¿Cómo quererte si no me quiero a mí? Money, money, make money Money mueve el mundo, no las manis Soy de money Money, money, make money ¿Cómo quererte si no me quiero a mí? Money, money, make money Money mueve el mundo, no las manis Oye, money Money, money, make money Money, 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 money Money, money, make money Money, 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 money Money, money, make money Money, 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 money Money, money, make money Money, 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 money Money, 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 money Tengo la plata en mano, no entiendo por qué estoy roto Soy fiel a mis hermanos, no a coños de usar y foco Retivo críticas y piropos de peña que me importa A poco no entienden que lo hago pa' llorar lo que no hacen mis ojos Están buscando el guía, su origa No saben que jamás encontrarán nada Porque se empeñan en mirar en sus Biblias En lugar de mirar su espejo y dar culto a quien ahí se haya Cojo de tu agua si tengo sed Que el hizo suya la tierra, el viento y la marea Estoy cambiando tiempo por papel Y yo feliz con mis papeles pintados como un parguela Rompo su cara antes de caer Porque soy mi sangre y mi unidad forma un colectivo grande Rézame a mí que soy el culpable De verte y darte el valor que no va a darte nadie De este mundo solo sobra la clavija que conecta mi cabeza con la tierra Si que he rezado alguna vez pa' que existiera Busco maneras interfiriendo coordenas alternas Soy un inmigrante sin papeles en tus piernas Ni sus creadores saben si lo que hago es apreciarlas Tomo las riendas de un sintrumbo con nostalgia De herencias que sean inmortales hasta que les de las gracias Lo más parecido a un broker aunque sin pensar en money No soy el joker pero todo me parece funny Porque si no lo de mi alrededor me dejaría crónic Ya tendré tiempo de ser dócil cuando sea fósil Pa' que invitarme sería el toxic de tu conci Nosotros rapeamos so chill, no copies Heads for free pa' tus compis El puto rap no son clics, nah It's been so long It's been so long It's been so long It's been so long Juegos de la imaginación dirá Ese no sensato que nunca falta entre los brazos No si eso fuera decir algo Construyo catedrales orgulloso de mi skyline Miradas no son reales ni veladas con Ray-Ban Presos de lo que valen sus airmacks Versos se salen del canon pero la guerra no amaina Y no hay más No es tu drama musical Diez años y tus trucos no cambian Ciegos buscan la calma, la abullición de su palma El cordero cree que se salva What Reaction? Miedo que brotan los flashbacks Cielos que nunca se alcanzan La condena y la fuerza de Atlas Ayumo en tus palabras Todo por buscar cash, no sé de qué hablas No te gusta o no lo captas No encuentro remitente pa' mis cartas Mi mente no es un anuncio de Tampax Busco deshacerme de la carga Tú tienes jerga, yo tengo labias Si escribo perlas mi mente sangra Estoy en guerra, esto es normal ya Yo y mis yo y mis traumas Todo se va o cambia Son caviar mis barras Pero me importa una mierda si nadie cuida mi espalda Soy un cero a la izquierda en esta farsa Es con mis ojos matutino y activo el filtro La paz que se me ofrece quizá no sea la que pido Mano invisible y se regula el individuo Quieren catar la miel sin trabajar bien los sentidos Del sino no sino si hay das que hicieron propias Disfrazar la intención es hacer regalos por troya Todo se aporta si se introduce por sonda Adornan opiniones y el adorno forma el dogma Hacemos de la historia un hecho y yo no estuve ahí Ven totalidad en el fragmento del paisaje Observación de nubes, la teoría y lo que vi Lo de sonreír para ser feliz suena que es engañarse Esos ladridos suenan típicos Si conoces la marca que usa el nombre es anecdótico Su círculo es ya maleable, roto por todos lados No le siles, si le no le como cromos ¿Qué ha pasado? El buscar los focos les deja ciegos Ya no ven su sombra deformada por los supuestos Yo wanna wanna pero luego que lo what? El saber surge del ser, no hablo solo, hablo con Dios Respiro azufre, tú llámalo amor Solo vi infinitos al final de la ecuación Simple como el one, two, después del uno el dos Davidcito, Joakbar, perspectiva, frente, imposición En mi cuarto cero gravedad, aliviando el peso Ahí fuera pillas o pasas y no para ellos no estás ¿Quién me quiere salvar y quién me salva? Sé que labios me besan puta, no te puedes comparar El tiempo me mata, agujas y vudú Abre el puño y enseña la palma, la babel ¿Qué coño saben? Te veo entre barras en el margen de papel Que me alaben, que va, que me eleven, que me deben sangre Yo sacando a pasear las bambas Guerra entre bandas en mi mente, a.k.a. mi cárcel Igual que tú me creo alguien, eh Yo, speaking crudo, pibe, lo tuyo no es mi desastre Ni Dios ni Satán, megalómanos de barrio Tu clan suplan, ojeras, peli, porro, cama Porro, coma, sofá, portal, porro, drama Hablando va del tema, así va la historia Perdéis la puta esencia en el reflejo del cristal Yo calándome en el charco Pensando quién me quiere salvar y quién me salva El afecto de los míos, bro, eso es lo que valgo Bajo mis pies sola hay marismas Frente a mis ojos tus vistas Sigo el ritmo que me dictas Porque nunca me fije en revistas Que estilizan vidas en cualquiera Pa' que no des problemas antes de ser ceniza Ese es mi anticristo, lo pillas No me trago su tortilla de webina Sabe más que tú, de da mi vecina Frases que conectan el mundo con mis cortinas El exterior no se asimila Piensan en cafeína, drogas escondidas en rutinas Cada uno padece un distinto síntoma Dame la píldora que abstraiga de las movies físicas Otro tipo de ente no lo explican gráficas Destrozaría la gran mayoría de máquinas Sobre todo las que enjaulan No estoy para dar clases de moralidad A los malotes de un aula Que sigan esnifando tiza y levantando faldas No te andes con rodeos que mareas la balanza Sentencia la segunda duda Copian una mierda que encima caricaturan Lo que resulta es una burda imitación de lo que abunda Yo y mi tundra frío por norma En la placa de mi tumba sabrás de mí más cosas que ahora Porque no aparezco por sitios que están de moda No pertenezco a nada Antipersona Persona Persona Mira el mar, estático pero continuo movement Quítame las alas cuando quieras irte Vivo chilling sin chorpa, me con mis putes Solo mi radio cuando hay tercera que lo rice Gritando en mute Me gallo y observo, puedo con quince Cuando me siento enorme no hay quien joda al pibe Rapeo con buena gente y no con wannabes Si me la lía es bien por ti Pero luego no esperes que me fíe Reciclo el malestar, hago algo útil Solo sonrío y asiento, venga sigue con tu tesis Dijeron ten cuidame, es esta movie La culpa es mía por no hacer caso a quien den el clavo Parezco imbécil, vuelvo al barrio haciendo Vs y que Ya no recuerdo bien si este domingo o lunes Todo lo que he querido me han mandado a la share Pero sé que las cosas llegan sin que las busques Siempre veo la caída cuando miro a mis pies No es fácil pero esa no deja a la que huele Lo que no te valora no merece ni ser ni lo pienses Dime tú que ganas, que pierdes Resido en Bavia, no me entregas de vuelta, estoy en casa Vivo en mi propio estado mental, viva aquí en Jampalas Bajo la piel no hay nada, máscaras vacías mi pana El interior es tan cambiante que desgasta Como claxons en atascos inservible Suscritos eran dardos, me canso lo predecible He viajado sin usar una gota de combustible Hay ciudades menos explorables que tu mente, no lo olvides Frente a los tropiezos solo somos aprendices A veces repetidos porque algunos no se eligen En origen todo es virgen, por defecto se corrompe Los putos prejuicios preguntando que escondes De sur a norte, me cuelo donde me soportes Encuentro el orden a tiempo y mejoro el molde Mira bien a tu alrededor, a mi no me nombres Cambia de costumbre o te hundes Más niebla que en Londres Me baso en informes, los llevo a mi modo Mi texto es plomo, no promo, no se admite el sopor, no es popo Callejeando en el lodo, salir afuera tu engorroso De que vale llegar a la cima en montaña de escombros Los sabios se anticuaron, siendo consciente no me he santiguado Creo si lo palpan mis manos Alejado de lo irracional como reclamo No me hagas parar si no he acabado No me hagas parar si no he acabado Gracias por ver el video.